Música ¿Quién va a la vendimia? ¿Quién va a arar las tierras? ¿Quién va a hacer las podas? ¿Quién va a recoger melocotones en Calanda? Pues claro, a ver, tienen necesidad que los melocotones se recojan y tienen necesidad de un personal que económicamente les rinda. Claro, tú no vas a ir por 100 euros a trabajar y recoger melocotones. Entonces, si hay otras personas que lo pueden hacer un poco mejor, pues bueno, ya se les da un seguro y se les pone, porque ese es obligatorio del Estado, de que los inmigrantes tengan un salario digno y un lugar donde puedan estar dignamente el tiempo que estén. Es normal. Ah, el trabajo, el que no queremos hacer. Ese es lo que hay. Pues ahí está lo que decíamos antes de la parte de la compresión de las personas. Nosotros necesitamos tener más conocimientos, más cultura, más formación, que nuestros hijos se vayan formando y vayan subiendo con esa película de que el bienestar, o que de hecho, si no se lucha, no se consigue. Es extraño porque la gente me ha abierto las puertas mucho más fácil. Yo he escuchado cómo hablan de, ¿por qué esos sudacas y los panchitos, el panchito de mierda? Y yo digo, ¿tú sabes que yo también soy panchita? Y se quedan, no, tú no. Ah, yo no, ¿por qué? No, porque es que tú no tienes cara de panchita. Bueno, pero vengo del mismo sitio a los que tú dices panchito. Y por eso es extraño, porque sí, porque vengo de una clase media bastante degradada, ya la verdad que ya empezaba a pasarlo bastante mal. En Venezuela tenías que ser chanchullos para poder buscar un papel de váter, para poder conseguir huevos, o lo que sea, tenías que hablar con el tipo de labasto para que, oye, guárdame un cartón de huevos y tal, así como que si fuera droga, una cosa así. Y lo que te digo, y vives con la angustia de que si te roban, si te matan, si te violan. Pero llego aquí y por la apariencia mía, pues me abrieron puertas. Además tenía la facilidad de ser cónyuge de comunitario, así que... Tal vez, en mi caso, lo mejor que me ha dado la migración fue desestructurarme en forma total y completa. Es decir, la persona que yo era, cuando llegué, no existe. Lo que pensaba, lo que pensaba, sentía. Algunas cosas, evidentemente, están en la esencia, ¿no?, de la persona. Pero nada que ver con la persona que soy ahora, porque en todo proceso migratorio hay unas fases. Y sí que hay unas fases de duda, de añoranza, de extrañar ciertas cosas. Un día te levantás y dices, ¿por qué estoy extrañando este sabor, este olor, este sonido? Bueno, porque probablemente, en mi caso particular, es el fernet branca, por ejemplo, ¿no? La hierba, bueno, también yo tomo mate todos los días y estoy en un sitio donde puedo conseguir, por suerte, todos esos, esos, que son como patas, ¿no? Son como patas de una mesa que te da soporte emocional. Yo pasé por todo eso, por suerte pudo conseguir todos esos olores, sabores y recuerdos que me hicieron feliz en su momento. Y también, una cuestión que es fundamental es, para mí, ¿eh? Estar al 100% a gusto donde estoy. Si yo tuviese la más mínima duda, sinceramente me volvería, porque yo no sirvo para estar en el conflicto permanente, ¿no? En el conflicto emocional. También, en el tema de la maternidad o la paternidad hay un tema de trascendencia, es decir, queremos tener hijos para que perpetúen nuestra genética y perpetúen, pues, también, una profesión, porque, claro, si nos damos cuenta, el carpintero tenía un hijo que sería carpintero, es decir, vienen de generaciones, ¿no? Hay que perpetuar esa familia y, entonces, yo creo que el mundo va más hacia la mezcla. En una ciudad como Barcelona convivimos gente de nacionalidades, de países, y, entonces, la tendencia es hacia la mezcla. En Pallassos Sense Fronteras es manté, sobretot, per donacions dels socis, yo pago, también, porque soy socia, de Pallassos, y, después, pues, una otra parte, también, de donaciones que hace gente que tiene dinero y que dice, mira, pues, voy a hacer una donación a Pallassos, también es muy poca parte, pero también ha llegado, ¿no?, algún regal, digamos, y, después, pues, pues, por ejemplo, en Líban anem molt a un proyecto que lo paga la Junta de Barcelona, juntamente con la Universidad de Psicología de la Unidad de Crisis de Efectes Postraumáticos de la Guerra de Síria, y, entonces, se ha hecho un trabajo conjunto con psicólogos y Pallassos Sense Fronteras, y, entonces, pues, 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 bueno, pues, 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 bueno, muy justeta, pero eso nos permite ir a algunos llocs y tirar adelante. ¡Vamos! Esto es memoria histórica, tío, esto es una pasada. Escuchame, vamos a un reparo mejor, vamos abajo que hay reparo y lo vamos a ir, ¿entendés? Sí, hombre, claro. Y yo te voy grabando igual, de paso. Vale, si quieres, vamos. Sí, vamos charlando porque... Qué bonito, ¿eh? ¿Cómo?